saludos muchachos riverita por acá quizás me oyen un poquito lejos para que las cámaras está por allá y yo estoy por acá hoy le traigo mira un poquito de información de esto con una batería a 48 voltios de 10.2 kilowatt hora 10.2 kilovatios hora que me la trajo un cliente aparentemente le estaba dando problemas prendía se apagaba prendía se apagaba yo la abrigo y me cuenta que tenía el conector del bm se estaba flojo no estaba haciendo buen contacto lo puse para atrás le hizo un montón de pruebas está funcionando a la perfección pero lo que me es curioso es la construcción y lo que tiene adentro le voy a hablar un poquito de ella porque este cajón lo voy a empezar a trabajar este es el modelo anterior y le voy a explicar las diferencias yo voy a empezar a trabajar este este cajón de 10.2 kilos lo voy a empezar a trabajar con con un bm ese más moderno con comunicación cambos y todo demás para conectarlo con su inversor pero la que tengo hoy es este modelo y quiero que lo vean también así que cuando llegue el modelo nuevo se lo voy a enseñar pero este modelo es usado quiero que lo vean por dentro y todo lo que tiene para empezar es bien simple la caja es súper simple tiene una montura tipo rack pero al ser tan hondo la gente no lo utiliza de esa manera lo que están haciendo es que ponen una una especie de palometa en la pared como una forma de él lo cogen a la pared y cuelga en la batería y encima pero yo no soy de fija en esa alfombra azul yo preparo una camita ahí para subirlo para que estuviera más cerca de la cámara y la pudieron ver un poquito más de cerca pero ahora no se preocupa yo voy a la cámara un poco más para acá para verla de cerca cuando las hablas pero pesa pesa muchísimo no la puede subir así que la mejor instalación es de esta manera boca arriba ella trae cuatro terminales positivos cuatro terminales negativos son unos terminales bastante bruscos número 10 métrico pero son cuatro positivos cuatro negativos trae un reloj un reloj para medir la capacidad de carga es un reloj bien simple y él calcula el porciento de carga basando en el voltaje de la batería pero prende funciona ahora mismo tengo 86 por ciento 53 voltios el reloj te da un indicador básico del estado de carga de la batería si está agotado está prendida trae un disyuntor o un breaker de 125 amperes de ese es tremendo porque puedes prender y apagar la batería desde aquí el desconecta el lado positivo el lado negativo está controlado a través del bmc interno y alguien me había preguntado alguien me había preguntado 26 pulgadas pulgadas americanos o 66 centímetros 26 pulgadas 66 centímetros 10 pulgadas 10 pulgadas o 25 centímetros un poquito más de 25 centímetros y acá son 16 pulgadas y media bueno en realidad la batería mide 15 pulgadas 15 pulgadas pero con las orejas de instalación con la de montura se trepa 16 pulgadas y media o 42 centímetros eso son las medidas básicas exterior voy a hacer una pausa voy a mirar la batería lo voy a quitar la tapa para que entonces vean los interiores de la batería para que vean lo interesante de las celdas bueno muchachos regresamos quiero que vean este monstruo por dentro es bien interesante pero bien simple a la misma vez así que me el cajón abierto tiene la peculiaridad que son cuatro terminales positivos cuatro terminales positivos y cuatro terminales negativos y llevan cuatro cables número 8 cuatro cables número 8 desde este terminal hasta el disyuntor que está aquí abajo como ya le había explicado 125 operes estos cuatro cables cables número 8 saliendo del disyuntor entran aquí y entran a la primera batería si se fija las celdas son marca calva c a l b cal de 100 amperes hora 3.2 voltios 100 amperes hora pero están de 2 en 2 entonces fija son bien altas ahí y están de 2 en 2 cuando entre el cable aquí del positivo van a ver que están dos conectadas en paralelo y aquí brincan a las otras 22 22 22 son 22 quiere decir que son 3.2 voltios a 200 amperes hora soldadura 4 soldadura de laser a cada celda dos puntos de laser se ven claro aquí 22 pases y dos pases para evitar algún problema yo pasan aquí al final hay un empate hacia el otro lado y continúa la serie termina termina discúlpame en el lado negativo aquí los cuatro alambres rojo número 8 van al bm s este bm s tiene capacidad para 200 amperes continuos 200 amperes de carga o descarga continuos con un balanceado el pasivo integrado y la salida va aquí al terminal negativo este es el reloj la tiene una conexión de positivo y negativo aquí al a la misma batería para que uno pueda ver por lo menos el voltaje y el estado de carga estimado el que la conoce de ser las primáticas ellas necesitan algún tipo de compresión para para protección necesitan estar comprimidas estas dos barras son en forma de él llegan al piso doblan aquí están cogidas a la pared de atrás hay un aislador entre el metal y la celda tanto de la celda a la parte de al frente hay un aislador y está en la barra que le mantiene con presión a las 16 cerdas de allá y a las 16 cerdas de acá para que no se inflen lo que habíamos hablado siempre de sobre la celda prismática que su protección es que se inflan de para que se inflan no sirve esta batería tiene aisladores a los lados los tienen ambos lados está bien construida y a la parte de abajo el bm s viene preprogramado ya para los voltajes de carga nosotros sólo suplimos al cliente de la para que él sepa con eso los voltajes que tiene que programar su controlador de carga y todo lo demás se ve bien construido bien hecho tiene que los calorías tiene protección todo tiene heat shrink tubing cada cable está aislado con algún tipo de protección para para no estar expuesto el bm s no solamente está soldado a la barra sino que también tiene un poco de epoxi por si acaso algún tipo de vibración no se vaya a despegar entiendo que el sistema es bien simple recuerden el bm s 200 amperes continuo entrando o saliendo y 400 amperes de pico si usted realmente lo necesita así que usted calcule 3.2 3.2 voltios por 100 amperes ahora en este caso 200 amperes ahora son 32 celdas son 10.2 kilowatt hora esta batería si voy a tratar de que lo puedan ver por ejemplo ven ahí este labor es de junio 26 junio 26 del 2020 yo recibió esta batería en el 2020 y si se fían la capacidad que midieron cuando fabricaron la batería es 107 amperes ahora en el momento de fabricar la batería la cada celda se pone a prueba recuerden que el quien fabrica la batería el cajón no es el mismo que fabrica la celda se las compran a la compañía calb para fabricar este cajón y antes de fabricar el cajón cada batería pasa por una prueba de descarga y en este caso cada celda dios 107 amperes ahora están todas bastante balanceada y le ponen un sello de aprobación de la fábrica que esa celda está aprobada son cerdas graduadas no fabrica cerdas de segunda clase todas son cerdas graduadas y la construcción es completamente metálica todo con sus tornillos y tuerca todo bien construido pero nada muchachos lo que quería es que vieran este aparatito por dentro para que vean cómo son estas baterías prismáticas los baterías de cajón por dentro cualquier duda por lo menos esta es la fabricación que nosotros estamos trabajando si el modelo más moderno el modelo que va a llegar ahora en el 2022 es esta que está en 2021 disculpa si me interprete mal pero es del 2021 las nuevas que están saliendo en el 2022 tienen la peculiaridad con un bms diferente que aparte de hacer todo lo que hace éste tiene capacidad de comunicación con su inversor a través del sistema de cambios o más vos o algún tipo de rs 485 cualquier duda o pregunta me escriben en los comentarios ya ustedes saben esto es para que ustedes la pudieran ver por dentro esta batería es usada desde un cliente no es mía ya se ve vendido tenía un problemita aquí en el en el plot del bms que se le corrió seguida la batería está funcionando a la perfección entiendo que posiblemente esta batería está en venta cliente quiere dos más modernas posiblemente vamos a vender está un precio bien razonable para que pueda comprar unas modernas así que nada muchachos los quiero mucho este próximo vídeo gracias por ver el video no 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 Gracias. Gracias.